Hola amigos de YouTube, en la siguiente lista de reproducción vamos a explicar cómo formular y nombrar los compuestos inorgánicos. Para ello vamos a seguir las normas y directrices que nos da la UPAC, que como ya sabéis es la sigla en inglés de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que entre otras cosas pues se dedica a dictar las normas para la nomenclatura y formulación de los compuestos químicos, no sólo de los compuestos inorgánicos que vamos a ver a continuación, sino también de los compuestos orgánicos que ya hemos visto en una lista de vídeos anterior. Entonces bueno, supongo que muchos de vosotros ya conoceréis o tendréis algunas nociones de la nomenclatura de química inorgánica y quizá lo que veáis en estos vídeos pues os va a llamar un poco la atención porque es bastante diferente a lo que tradicionalmente se enseña en la química inorgánica y eso se debe a que en el año 2005 la UPAC ha dictado unas normas un tanto diferentes a lo que se venía haciendo hasta ahora. Sin embargo pues es el uso de estas normas pues está tardando bastante en guajar, por así decirlo. Entonces yo en su día hice un vídeo de nomenclatura inorgánica pero lo he tenido que borrar porque esas normas pues ya se han quedado desfasadas y ya no se admiten. Entonces he tenido que hacer una nueva lista de una nueva lista de vídeos con las normas actuales y por lo tanto válidas de la nomenclatura de química inorgánica. Entonces bueno, a diferencia de la química orgánica en el que veíamos como unos pocos elementos químicos daban lugar a una gran variedad de compuestos orgánicos, en química inorgánica va a ocurrir todo lo contrario. Vamos a encontrar una amplia gama de tipos de elementos químicos pero el número de compuestos que van a formar entre ellos pues va a ser bastante más limitado. En la química inorgánica vamos a seguir básicamente dos nomenclaturas. La nomenclatura sistemática y la nomenclatura de stock. Aquí veis cuáles son las características de cada una de estas nomenclaturas. En la nomenclatura sistemática utilizamos los prefijos numéricos mono, di, tri, tetra, etcétera, etcétera, que nos indican los números subíndices que acompañan a cada elemento químico. Y por su parte en la nomenclatura de stock lo que hacemos es escribir entre paréntesis el número de oxidación del elemento químico principal. Y todo esto pues ya lo iremos viendo más adelante con diferentes ejemplos. Antes de entrar ya en materia vamos a hacer primeramente una clasificación simple de los compuestos inorgánicos que podemos encontrarnos. Los compuestos inorgánicos los podríamos dividir en dos grupos, los compuestos binarios y los compuestos poliatómicos. Como podéis imaginar los compuestos inorgánicos binarios son aquellos que están formados únicamente por dos tipos de átomos. Mientras que ya los compuestos poliatómicos podemos encontrar tres o más tipos de átomos. Entonces dentro de cada clase de compuestos binarios o poliatómicos pues encontramos también estos subgrupos de compuestos. En los compuestos binarios tenemos por una parte los óxidos, los hidruros e hidrácidos y las sales binarias. Es importante resaltar lo de sales binarias porque si os fijáis en los compuestos poliatómicos existen también otras sales que se denominan oxisales. Pero estas ya no son sales binarias sino que son sales ternarias o cuaternarias porque tienen tres o más tipos de átomos. Y como veis pues los compuestos poliatómicos aparte de las oxisales tenemos también los hidróxidos o bases y los ácidos oxoácidos. Entonces en el siguiente vídeo vamos a empezar a ver cómo se formulan y se nombran los compuestos binarios y empezaremos por los más sencillos que son los óxidos.